Con ustedes en otro boletín informativo, las primarias paso a paso, Telenor al servicio de su gente. Vámonos a Hermanas Mirabal con Robinson Polanco a ver qué nos tiene desde esa jurisdicción. Adelante Robinson, adelante. Continuamos en este municipio de Salcedo. Aquí me encuentro en compañía de Freddy Fernández, quien es el representante de Hipólito Mejía en este municipio. Freddy, ¿cómo te ha parecido esta compañía? Yo creo que todo se va desarrollando dentro de la normalidad, la gente votando, ejerciendo su derecho al voto. Y confiado de que el voto de Hipólito es un voto de carisma, un voto leal, un voto sincero. Y cuando den los resultados, en la tarde mañana estaremos, pues ya, Hipólito como candidato del PRM, una fiesta de la democracia. Freddy, ¿confían ustedes en este método que ha implementado la Junta Central Electoral para elegir los precandidatos? Es un método que se está desarrollando con toda su normalidad, no se le puede tener miedo a la tecnología. Y nosotros confiamos en que va a ser un proceso transparente, diáfano y justo. Ok, gracias. Ahí escucharon ustedes a Freddy Fernández, quien es el representante de Hipólito Mejía en este municipio de Salcedo. Continuamos con más de esta cobertura desde la provincia de Hermanas Mirabal. Adelante, estudio. Bien, Robinson, muchas gracias por tus informaciones. Nosotros seguimos cubriendo toda la región, las primarias, paso a paso. Telenor siempre al servicio de su gente. Y ahora vamos a ver qué nos tiene Tifá desde la zona que cubre. Tifá está cubriendo los municipios de Pimentel, Castillo, Hostos y Las Guaranas. Adelante, Tifá. Vamos a ver. Gracias. Me encuentro en el municipio de Castillo y recorrido por los diferentes municipios, Hostos, Castillo y Pimentel. Pudimos notar que todo transcurre normal. Las votaciones se iniciaron a la hora prevista, a las 12 de la mañana. Y hasta el momento todo marcha bien. Hasta ahora todo bien, la gente acudiendo en masa, prácticamente como si fueran elecciones nacionales. Esperamos que sea así en todos los centros de votación. Lo que he visitado en el día de hoy, el caso del colegio 01, que funciona el ayuntamiento y 26, el centro comunal y este. Es igual, en masa, la gente del partido de la liberación dominicana acudiendo a votar temprano. En una forma que nosotros esperábamos que era así, porque el proceso se ha hecho, el trabajo se ha hecho, para que acuda todo el mundo a votar temprano en masa. Bueno, gracias a Tifá, José Tifá, que nos estaba transmitiendo en vivo desde el municipio de Pimentel. Bueno, nosotros seguimos con más informaciones en esta cobertura especial, las primarias paso a paso por Telenor, siempre al servicio de su gente. Ahora, nos vamos con Vladimir Paula, desde la zona de Samaná, Sánchez y esa zona, la costa de la región noreste. Adelante, Vladimir. El centro educativo Ángel Fermín, donde como ustedes pueden observar, señores, es increíble el ambiente que está en las afueras de este centro, donde están instaladas cuatro mesas. Hace un momentito, veíamos por aquí que se encontraba el señor Miguel Ángel Jazmín, mejor conocido como el Muñeco, quien es el actual diputado de la provincia, pero aspira a ser el senador por el partido de la liberación dominicana. Vamos a conversar a ver cómo está el ambiente aquí en las afueras. Cuñeco, Muñeco, Muñeco, Muñeco para allá, Muñeco al Senado, Próximo Senador aquí en Arroyo Barril, Muñeco, Muñeco, Muñeco para allá, Muñeco Senador, Darío, Darío Regidor y Dani Diputado. Bueno, vamos a ver por aquí entonces, ¿qué es el nombre suyo? Gonzalo Castillo, presidente, Débora Paredes. Bueno, Débora Paredes, ¿y usted? Sara Paredes, Gonzalo Castillo. Bueno, así están los fanáticos, por aquí continuamos. ¿Y por aquí ustedes cómo están? Bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, muñeco senador, 20-20. Estamos en Arroyo Barril, en las afueras de este centro educativo. Arroyo Barril, Samaná, señores. ¡Muchalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! Bueno, vamos a ver de este lado, por aquí, y por aquí. Vamos, y por aquí. ¡Gonzalo! ¡León, León, León, León! ¡León, León, León! ¡León, León, León! ¡Rubé, Rubé! Vamos a ver, continuamos por aquí. Estamos, Gonzalo, que va a ganar. ¡Sangre nueva, sangre nueva! Gonzalo Castillo va a ganar. Muñeco, senador, Rafa Síndico, pero con Gonzalo. Muchas gracias. ¡Rocita diputada! Bueno, señora, así están los ánimos. Y por aquí, por aquí. ¡No lo digo ya, Abinadez, que va! ¡Alanza con Luis Abinadez! Luis Abinadez. Queremos un hombre que esté capacitado para gobernar el país, no un títer como Gonzalo. ¡Leonel! ¡Leonel Fernández, presidente! ¿Y quién hace ese? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Leonel Fernández como presidente de la República! ¡Leonel! ¡Leonel Fernández, señores! ¡Los ánimos están aquí! ¡Increíble! Willy, por favor, en este centro educativo. Ángel Fermín Acosta de Arroyo Barril, Samaná. Los ánimos por todo lo alto, expresando los fanáticos, sus seguidores. Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinadez son parte de las consignas en las afueras de este centro educativo. Ángel Fermín Acosta en Arroyo Barril, Samaná. Cobertura total, paso a paso, en esta contienda electoral. Miren cómo están en las afueras, señores, aquí. ¡Aplausos! Eso es parte de lo que la población en el día de hoy ha querido mostrar, ¿verdad? Esa euforia, ojalá y que no ocurra ningún hecho que lamentar y que el fanatismo se mantenga hacia ese nivel sin ningún tipo de alteración del orden, sin ningún tipo de ofensa hacia los demás. Además, todavía, como podemos observar en las afueras de este centro educativo Ángel Fermín de Arroyo Barril, aquí en Samaná, se está votando. La gente ha acudido. Y de todos los centros que hemos visitado en la mañana de hoy, ha sido uno de los lugares donde hemos visto los seguidores de los políticos más enardecidos. Vamos a ver que esta señora me quiere decir algo. ¿Cómo es el nombre suyo? Ibelice Marte. Ibelice, ¿cómo marcha todo por aquí? Aquí todo bien, estamos votando masivamente. Estamos votando Gonzalo Castillo, presidente. Y los municipales también lo estamos votando todo del PLD. Bueno, ahí está señores. Así se expresan algunos seguidores de los candidatos, tanto de Gonzalo Castillo, de Leonel Fernández y Luis Abinader. Desde el Centro Educativo, Ángel Fermín Acosta. Desde Arroyo Barril, en Samaná, para esta cobertura total, paso a paso, Vladimir Paula, regreso con ustedes. Bueno, cuánta energía hay en ese Centro Educativo Fermín, Fermín Acosta, creo que se llama la escuela. Ustedes estuvieron viendo cómo está el ánimo en Arroyo Barril, que es de donde nos está transmitiendo en vivo Vladimir Paula. La gente muy entusiasmada. Ojalá, como dice Vladimir Paula, que ese entusiasmo se mantenga y que la gente respete, ¿verdad? Cada quien, las inclinaciones políticas de cada quien y se mantenga así. Más que ese aire de fiesta, más que otra cosa. Bueno, nosotros continuaremos llevándole esta cobertura total, las primarias, paso a paso, por Telenor, siempre al servicio de su gente. Manténgase atento porque en cualquier momento estaremos anunciando otro boletín u otros boletines que vendrán en el desenvolvimiento del día, en el desarrollo del día. Así es que manténgase con nosotros, siga disfrutando de la programación alternativa que les hemos estado brindando y también las informaciones y la cobertura especial. Las primarias, paso a paso, Telenor, al servicio de su gente. Las primarias, paso a paso, con Telenor.